Soy Irene, soy estudiante del grado de estudios de Asia y África por la rama de chino. Me fui durante el tercer año de carrera. Me fui a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín o BFSU en China. Me fui durante el primer cuatrimestre, pero si estoy en esta carrera os recomiendo que vayáis durante el segundo o el año entero. Lo ideal es el año entero. Me enteré de que existía esta convocatoria realmente antes de entrar a la universidad por la información que viene en la propia página web de la universidad. Pero igualmente los profesores nos lo contaron en primero y en segundo y luego el Serim y la Ori dieron charlas explicativas sobre cómo conseguir entrar en estos convenios. A la hora de elegir el destino pues tuve en cuenta lo primero el idioma que estoy estudiando, en mi caso chino y la universidad, la ciudad que tenía ganas de visitar. La BFSU no te exige certificado de idiomas, por lo cual no obtuve ninguno. Eso sí, las clases se imparten en chino o en inglés. Os recomiendo que tengáis un buen nivel de inglés si vais a ir a esta universidad. La solicitud, pues nada, nos explicaron cuándo se abrían los plazos, entregas la documentación necesaria y con mucha paciencia porque es un proceso muy largo que dura todo el año. Cualquier duda que tengáis preguntad al Serim, a la Ori e incluso a alumnos que se han ido otros años. Preguntad. A la hora de comunicarte con la universidad acogida, es verdad que la Ori y el Serim se encargan prácticamente de todo, salvo alguna duda que tengas ya tú muy puntual sobre asignaturas que quieras cursar, que ya tengas que buscarte tú un poco la vida para comunicarte con ellos. En principio, todo lo que tengas que entregar se va a encargar la Ori de comunicárselo y de enviárselo a la universidad de destino. A nivel académico, en mi caso que estudio idioma, destacó la inmersión en el idioma. Porque son clases en chino todo el día y luego sales de la universidad y la tienda, pues tienes que pedir las cosas en chino. El dinero, todo en chino, todo en chino. A nivel personal, destacó sobre todo la gente. Destacó la gente que conoces, la gente con la que te quedas y la experiencia de vivir en un país extranjero. Que es una cosa que a lo mejor no tienes oportunidad de vivir en ningún otro momento. Un breve consejo sería mucha paciencia porque tanto el proceso de hacer el papeleo como el proceso de llegar allí va a ser un poco caos. Cambiado la vida, me lo ha cambiado en el sentido de que ahora solamente estoy pensando en volver a China. Tengo unas ganas locas de volver allí y no me aguanto.